¡Música! Alfa, de las pantallas de Capital a las aulas de clase. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. En el capítulo de este sábado seguiremos conversando sobre Alfa, serie animada de Capital que ha tenido una gran acogida por parte de ustedes, nuestras audiencias. Recordemos que en los dos programas anteriores hemos hablado sobre el proceso de producción, creación y realización de la serie Alfa. Y hablamos con uno de nuestros televidentes, quien nos contó cómo hizo de esta serie un tema de debate y conversación con su grupo de amigos. Hagamos un rápido recorrido sobre Alfa antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. ¡El ganador es blanco! ¡Blanco! ¡Ese era el color! ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que en este lugar se hace lo que quieren unos pocos. Y eso no es justo. ¡No es justo! ¡Nadie escucha la voz del pueblo! ¡Nadie! De ahora en adelante, vamos a someter a votación todas las decisiones. ¡Y que gane la voluntad de la mayoría! ¡Sí! Un momento, mi descolorida ave. Si todos nos sometemos a votación, siempre van a ganar las palomas porque son más. Si esa es la voluntad de la mayoría, que así sea. ¡Ay! ¡Con los votos de todas estas palomas siempre vas a ser el Alfa! Si creen que esto nunca ha sucedido en la historia, se equivocan. La democracia fue inventada para buscar la participación de todos en las decisiones públicas. Sí, soy una mosca en la pared. La serie animada Alfa, ambientada en Bogotá, narra la historia de un grupo muy especial y particular de animales que están buscando su líder, su Alfa. La historia recorre la sociedad tribal, el comunismo, la democracia, la anarquía, el fascismo, la dictadura, la monarquía y los imperialismos. Cada capítulo de Alfa es una fábula en la que ustedes, nuestros televidentes, pueden encontrar analogías con los protagonistas y nuestra realidad. Hoy nos complace tener como invitado a Omar Prieto, fiel televidente y seguidor de la serie Alfa. Omar es filósofo y docente en la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y en la Escuela de Estudios Transversales de la Universidad Central. Veamos esta interesante entrevista. Profesor Omar Prieto, gracias por estar con nosotros en Audiencias Capital. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias, Carlos Alberto. Es un gusto estar con ustedes. Para nosotros es mayor el gusto porque usted ha escrito que es lo que quisiéramos que hicieran todos los televidentes de Capital. Ha escrito un mensaje muy corto, pero muy emocionado, felicitando a Capital por la difusión de la serie Alfa. En particular se ve que usted lo escribió cuando se estaba transmitiendo el capítulo sobre la anarquía. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué sintió esas ganas de escribir? Bueno, la verdad me sorprendió mucho cuando estaba buscando otra cosa. Realmente estaba buscando una entrevista y buscando eso me salió, gracias a lo aleatorio que resulta muchas veces la internet, me salió el capítulo. Yo lo vi, después vi otro, los vi todos, pero en ese momento me causó una gran impresión y escribí, pues básicamente contando que me parecía no solamente un recurso de una altísima calidad, sino que precisamente porque como soy profesor, pues para mí es un elemento imprescindible. Yo de verdad quedé muy sorprendido porque uno no está acostumbrado en esta época a que la televisión tenga fines educativos, pedagógicos. Yo tengo dos hijos, una niña de siete años y un niño de tres. Y cuando les mostré el capítulo quedaron muy impresionados porque además sale la plaza de Bolívar y animales callejeros se reúnen en el chorro de Quevedo. Me pareció fantástico, me pareció un recurso fantástico que explica muy bien distintas formas de gobierno a través de las, digamos, del drama de unos animales que están buscando comida porque los humanos están en pandemia. Me parece muy bien logrado y lo compartí, pues por supuesto, con mis compañeros de trabajo en la Universidad Central que también vieron como el valor pedagógico que tiene esta serie que me parece fantástica. Creo que es un gran logro que el Canal Capital como que se dedique a hacer lo que le corresponde como canal público y es de alguna forma brindar herramientas para que la ciudadanía esté mejor informada y explicar conceptos tan complicados como anarquía, fascismo, democracia representativa, dictadura a través de las vicisitudes de un grupo de animales callejeros. Me parece fantástico, parece realmente muy bien logrado. En sus propias palabras, explíquenos qué es la serie Alfa. La serie Alfa es una forma de acercar a todos los públicos, específicamente a las personas más jóvenes, a conceptos que son fundamentales para entender cómo funciona una sociedad y las distintas formas en las que se crean relaciones de poder, si me permite decirlo así. Me parece que es un recurso pedagógico fantástico que recupera, como dije hace un rato, la función que tenía la televisión en mi época. Yo me crié, seguramente muchos de ustedes también, viendo la televisión educativa y cultural, los campesinos veían a través de la televisión pública, aprendían a sumar, a rezar, a leer. Esto a mí me animó muchísimo porque tiene una vocación eminentemente pedagógica. Está tratando de comunicarse. Ser pedagógico quiere decir que tiene una vocación de comunicación sobre cosas que son fundamentales. Nosotros vivimos en sociedad, pero es muy posible que las personas no sepan cómo funcionan esas dinámicas sociales. A mí me llamó muchísimo la atención. Todos los capítulos me parecen fantásticos porque los personajes están muy bien logrados, pero hay uno en que las palomas se toman la plaza de Bolívar, donde se está explicando el fascismo. Y llega una zarigüeya. Con esa sencillez de la extensión entre los animales, explica un concepto que es fundamental, porque como tú muy bien dices, la televisión tiene también que servir de herramienta de conciencia política. Y cuando uno dice política no se refiere a estatal, a pertenecer a uno u otro partido, sino a la conciencia que la gente tiene de que vive en una sociedad, de que esa sociedad es complicada, de que siempre es conflictiva, como lo que pasa con los animales en la serie Alfa. Y de alguna manera sirve como un reflejo para que entendamos que tenemos que poder entender esas dinámicas de organización que siempre son ineludiblemente tensas, que siempre hay disputas, que somos diversos. Eso es algo que la serie muestra fantásticamente. La paloma dice algo así como que vamos a mostrarles quiénes son como la raza superior, los animales alados, y empieza a despreciar a todos los demás. Entonces me parece que es un recurso muy bien logrado, que se conecta con las personas, porque, por ejemplo, a mis hijos les encantó, ¿sí? Les gustó muchísimo. Y es una buena forma para que todas las audiencias puedan conectarse con algo que no parece ser muy llamativo, que son las ciencias sociales, y es algo que tiene que entenderse, que eso no es, digamos, simples opiniones, sino que hay conceptos elaborados que se tienen que comprender, que como lo dice la mosca, que me parece también fantástico, porque lo que va narrando toda la serie es una mosca, una mosca en la pared, dice. Y es que va diciendo, esto no es la primera vez que pasa en la historia. Entonces, claro, desde mi perspectiva, yo soy una persona de más de 40 años, me dedico a la docencia. Yo entiendo bien lo que trata de hacer, porque es mi trabajo, porque es lo que me formé. Pero lo importante no es que yo lo entienda, porque es mi área específica, sino que conecta con cualquier persona que no tenga conceptos o conocimientos previos. Por ejemplo, con mis hijos, que son dos niños pequeños, una niña y un niño. Entonces, la serie tiene ese plus, conecta, sobre algo que es fundamental, y es que tenemos que entender cómo funciona una sociedad. Y en esta medida, pues, hace una tarea pedagógica fantástica, porque le ayuda a cualquier persona a entender cómo se gestan esas dinámicas de poder. Y como tú muy bien decías, pues, la ciudadanía debe formarse, debe educarse para que no llegue la paloma a decirnos quién puede o quién no puede estar adentro o afuera de la sociedad. Nos explicaba en un programa anterior que ya hicimos con el director Boris Abausa, que es el director de la serie, que trabaja con una productora privada, que hizo una alianza con Capital a través de una convocatoria pública, que ellos se cuidaron muy bien de obsesionarse con mostrar el comportamiento de los personajes en un determinado contexto y en unas circunstancias específicas. Y nos decía, mire, quien vea la serie desde el comienzo hasta el fin, se va dando cuenta cómo las sociedades han ido ensayando diversas formas de organización, diversas maneras de estar juntos y de resolver problemas. Y ninguna per se es la panacea. Esta es la solución perfecta, sino que a través de la historia se ha ido dando cuenta a la humanidad que una fórmula, una fórmula se puede ensayar durante una época de la historia, pero no es inamovible. Las sociedades cambian, los seres humanos cambian. Y sobre todo, nos decía él, nos interesa mucho poner el ojo sobre el comportamiento colectivo. Sí, y me parece que está muy bien logrado porque el rol en la serie de la mosca, los personajes están muy bien definidos, me parece a mí. Ya hablé de la mosca, quiero decir un momento sobre, hay dos gatos, y uno de esos gatos es un gato perdido. Y todo el tiempo está hablando de su humano. ¿Dónde está mi humano? Se me perdió el humano. Bueno, está la vaca y el toro, que son como los... Tienen un rol ahí como particular porque no se alimentan. Pero hay uno que ese gato me parece muy llamativo, ¿no? Porque muestra como esa tensión de no sentirse parte, como de no reconocerse, porque él no termina como sintiéndose plenamente un animal salvaje, un animal de la calle, por decirlo así, perdón. Y en esa construcción de los personajes me parece que hay una riqueza tremenda. Tremenda. Cuando yo la miraba, la he pasado en clase. La he usado con los estudiantes de unos cursos que nosotros tenemos en la universidad, que tienen que ver con estos temas. Y ha tenido una gran acogida, porque los personajes están muy bien construidos y porque la mosca, que es la que a mí me llama más la atención, como tú muy bien decías, va narrando todo el tiempo y todo el tiempo va diciendo, esto ya se ha ensayado en la historia, esto no es la primera vez que pasa. Entonces, con esa sencillez del lenguaje, además en los entornos del centro, la universidad queda en el centro, entonces uno ve el chorro de Quevedo, uno ve el eje ambiental, la plaza de Bolívar, calles de la Candelaria, está muy bien lograda. Está mostrando, como tú muy bien decías, es que ninguna forma de organización es fija, es definitiva. Y a mí me parece que a quien se les haya ocurrido el guión o al conjunto de personas que la estaban haciendo, que lo logran muy bien. A mí, cada que la pienso, como que me impresiona y me alegra mucho que la televisión pública se encargue de esto. Por supuesto, alguno de los guionistas o de las guionistas pasó alguna vez por el texto de Orwell de Rebelión en la Granja, porque es lo primero que yo pensé cuando vi la serie. Dije, esto tiene como una reminiscencia de George Orwell. Lo que pasa es que, a diferencia de Rebelión en la Granja, no hay cerdos, pero que son como los malos en la granja. Pero me parece fantástico. Y de alguna manera como que ayuda a reafirmar esa identidad bogotana, que uno tiene, como en el centro. Pero siempre que deciden que sacan el, porque el motor de toda la serie es que hay un momento al inicio en que toman la decisión de quién va a ser el alfa. Y no hay un único alfa. Todos los animales van siendo alfas, ¿sí? Salvo en un capítulo en que uno de los perros dice, no, esto no ha servido para escoger, no nos ha servido. Yo voy a hacer el duro, ¿y qué van a hacer? Que es cuando se habla de la dictadura. Entonces, escogen siempre en el chorro de que vedo con una bolsa de papel. O sea, me parece un recurso muy, muy, muy interesante. Les voy a pasar mi cuenta y cobro de toda la propaganda que hago. Profesor, el hecho de que la serie vaya mostrando esta decisión colectiva, esa figura del ensayo y el error desde el punto de vista de formación ciudadana, desde el punto de vista político y social, y si se quiere moral, ¿qué valor tiene en la serie, profesor? No, muy bien. A mí me parece que es un aspecto total, porque más allá del animal, en el caso de la serie, que esté ejerciendo por el sorteo, la forma de organización, porque cada uno de los capítulos explica una forma de organización política de la sociedad, en el fondo, al final, siempre todo termina en que es el colectivo de animales que son distintos porque son de distintas especies. Está la rata que tiene sus siete crías, los gatos, hay como uno que es como un perro salvaje. En último término, todos los animales callejeros son conscientes que el poder reside en ellos, con independencia de quién esté ejerciendo en ese momento el liderazgo, con quién sea el alfa, otra cosa fantástica que es el nombre de la serie. El alfa no es el perro, el alfa no es el gato, el alfa no es el toro o la vaca o la paloma, el alfa son todos, es decir, el alfa es una figura que se va llenando, de alguno de los animales de la calle en el centro de Bogotá, pero al final de todos los capítulos, incluso en el de la dictadura, cuando le dicen al perro como, quite de aquí, lo que es más interesante de todo, que es donde está el mayor logro del trabajo que están haciendo en el canal, es decirle a la gente, pero en el último término, el poder es tuyo. Allá puede estar el que sea y decirse lo que quiera, y se puede definir y nos puede pensar desde el poder a nosotros como quiera, pero en el fondo no hay poder sin nosotros, es decir, en el fondo los que tenemos el poder somos nosotros, diversos animales, en el caso de la serie, entre nosotros somos distintos, no comemos lo mismo, no nos gustan las mismas cosas, tú tienes alas, yo tengo cachos y este trepa a las paredes, esta es una mosca, somos distintos, pero en el fondo con independencia de quién esté siendo el alfa, somos nosotros los que tenemos el poder, entonces ese es el mensaje más importante, porque por supuesto es un mensaje de empoderamiento ciudadano, que es lo que se debe difundir siempre. ¿Qué tal les ha parecido nuestro tema de conversación de hoy? ¿Ya han visto la serie animada Alfa? Si ya vieron la serie, les gustaría darnos su opinión, o quizá tienen alguna opinión sobre nuestro tema de conversación, pues es muy fácil, nos escriben al correo electrónico defensoría arroba canalcapital.go.co, estaremos atentos para tomar nota de todas sus opiniones, preguntas y comentarios, sigamos viendo la entrevista. Habíamos acordado que íbamos a escoger el alfa por sorteo. De pronto es mejor, los perros son más fuertes, nos pueden defender de esas jaurías peligrosas. Monstruos fieros y peligrosos, enemigos externos, son animales con hambre como nosotros. No deberías burlarte de Orejas. Orejas rompió las reglas. No es bueno criticar al régimen que está a cargo de defenderlos. ¿De dónde salieron? ¿Nos están espiando? ¡A callar! ¡A callar! Profesor, la serie hubiera sido distinta en contenido o se hubiera alterado sustancialmente su mensaje si no hubiera apelado a dos hechos que se dan en el tiempo. Uno, una situación excepcional de urgencia que es la pandemia. Y dos, si no hubiera apelado a una necesidad básica de los seres humanos como es satisfacer la necesidad de alimentarse. No, yo creo que además también, no sé si lo pudieron, no sé si lo cuadraron de esa manera, ¿no? Porque el motor de toda la serie, como tú lo acabas de decir, Carlos Alberto, es que los animales tienen hambre, entonces tienen que tomar decisiones para ver qué hacen y no hay humanos que los abastezcan. Yo, yo también, esta mañana pensaba cuando, pues cuando me preparaba para, para reunirme con ustedes, que de alguna manera lo que estaba pasando afuera, no en la, no en la situación ficcional de la serie, porque estaba pasando afuera en el contexto, pues, que todos sabemos de, de agitación social, le da una carga mucho más fuerte al, al mensaje, porque en último término, si tú lo piensas bien, es como ese, ese desespero por, encontremos soluciones, y hay una situación real, tenemos hambre, y como le pasa al gato, que tiene el collar, que ese es un detalle muy interesante, que tiene un collar, ya no tenemos humanos, es decir, nos tenemos que ver por nosotros mismos, cómo hacemos para vernos por nosotros mismos, para solucionar un problema que nos hace iguales a todos, y es que aunque tú comas pasto y lechuga, y a mí me gusta la carne, el hambre es real, creo que no hay nada más real que el hambre, entonces, esa situación me parece fantástica, porque en el fondo es resolver, como en la sociedad humana real, necesidades básicas insatisfechas, todos los animales tienen hambre, tienen que ponerse de acuerdo, para ver cómo distribuyen los mendrugos de pan, o como en uno de los capítulos, cuando los gatos le intercambian cáscaras de fruta, a la vaca a cambio de leche, es decir, vamos a ponernos de acuerdo, porque tenemos hambre, y esta situación no da espera, es urgente, tenemos hambre, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? En eso es en lo que consiste la ciudadanía, la ciudadanía consiste en ponerse de acuerdo con personas que no son como tú, que no tienen los mismos gustos, sobre asuntos comunes que son fundamentales, y pues yo creo que, no sé si lo puedo decir, no sé cómo sería la decisión, no sé, editorial en el canal, pero si uno lo piensa, la serie, en el trasfondo de lo que estaba pasando en Colombia, y en particular en Bogotá, pues hay un proceso de empoderamiento ciudadano, que es esa conciencia, nosotros somos el poder en último término, y de lo que se trata que nos pongamos de acuerdo, es resolver asuntos básicos, a esos asuntos básicos, uno teóricamente los llama derechos, entonces, tenemos hambre, tenemos que dormir, que no morir de una enfermedad, que se puede prevenir, como esas cosas son básicas, y yo creo que ese mensaje es muy fuerte en la serie, por eso te decía, es un recurso fantástico, porque uno de ahí, yo estoy pensando como profesor, y como papá también, uno puede digamos de ahí, extrapolar muchas cosas, y la serie por sí sola se explica, entonces, creo que es el gran mensaje que tiene, tenemos que resolver asuntos comunes, fundamentales, tenemos hambre, y para eso tenemos que ponernos de acuerdo, y no va a llegar nadie afuera de nosotros a decirnoslo, tenemos que acordar entre nosotros. ¿Cómo ha sido esa experiencia con esos muchachos en la universidad? Porque normalmente que se mete a estudiar derechos humanos, ciencia política, pues, busca los libros de los grandes intelectuales, de los grandes teóricos, de la ciencia política, y el día que usted se les aparece con unos muñequitos arriba, ¿qué pasó en ese salón? Este profesor se volvió loco, ¿qué pasó? No, digamos, es un buen punto, sí, no, yo creo que de alguna manera, si entendemos que la pedagogía es el intento por comunicarse con otra persona, para mandar un mensaje, ese intento de comunicación tiene que poder ser cercano, tiene que poder ser amistoso, y tiene que de alguna manera hablar en los términos de la persona, porque muchas veces en una visión tradicional de la educación, cuando la profesora o el profesor salen a, digamos, como a demostrar su sapiencia, y a citar grandes autores, que es una forma de decirles a los estudiantes, mira, yo, respétame, porque yo he leído esto, es que es de alguna forma como pues un ejercicio de poder y de vanidad que no logra su finalidad, que es comunicar, ponerse en los términos, en los mismos términos de los estudiantes es fundamental, sobre todo además, porque si tú lo piensas bien, pues el relato en las últimas dos décadas de la televisión y el protagonista, la televisión no ha tenido una, digamos, no ha tenido sino una finalidad de entretenimiento, y ha mandado y ha creado unos estereotipos de género, de clase, que son tal vez no muy constructivos, ¿no? Es lo que se ha dicho mucho sobre las narconovelas, y si tú piensas la televisión colombiana de las últimas dos décadas, el arquetipo, el modelo es el narco, sí, es la vida del narco y todo lo que hay en torno a eso, que tanto daño nos ha hecho como sociedad, entonces, volver a retomar esa función educativa, pedagógica de la televisión, a través de la, de las, de los avatares, de los animales callejeros, es algo que rompe totalmente el esquema, porque logra que te conectes con los estudiantes, porque yo puedo estar explicándoles como, como la, a mí el capítulo que más me gusta es el de las palomas, el del fascismo, yo puedo estar explicándoles detrás, digamos, los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, sí, yo puedo estar de fondo, queriendo mandar el mensaje, y llevarlos hacia esta autora, pero el medio es tal vez lo más importante, no, la manera como logro conectarlos, y la serie permite precisamente eso, inspirar curiosidad, emoción, y sobre todo eso, la curiosidad, entonces, en esa medida, digamos, ha dado muy buenos resultados, entre otras cosas, porque, pues, si tú piensas en los estudiantes de ahora, no son como cuando nosotros estudiábamos, ¿no? que no había tanto acceso al mundo, era todo muy plano, en libros, pero, pues, estos muchachos, sin salir de Bogotá, ya conocen el mundo, Google Earth, les muestra otras ciudades, YouTube les muestra otro montón de culturas, de formas de ser, entonces, sorprenderlos no es tan fácil, ¿no? Y si uno llega con un texto voluminoso, y por muy interesante que sea, a tratar de descrestarlos, no, no te conectas tan fácil, de alguna forma, aquí me pongo filósofo, perdón, como decía Platón, el asunto de Platón es manejar los sentimientos de gusto o de disgusto, la serie nos ha, digamos, nunca les he preguntado a mis compañeros, la verdad, cuando yo compartí, les gustó mucho, pero no les he preguntado cómo, cómo les ha ido, pero en mi caso ha causado mucha inquietud, ha llamado la atención, y ha hecho que, pues, volteen a mirar hacia, hacia, hacia los contenidos del canal, entonces, ha estado chévere, porque, de alguna manera, que sea un canal público, es una forma de decirle a la gente, pues, esto es tuyo, ¿no? Lo público es, es lo que es de todos, y esto que es de todos, la serie Alfa, sirve muy bien para explicar, que ese nosotros, que llamamos ciudadanía, no es tan fácil, no, que es complicado, y que, pues, hay que entenderlo, entonces, me parece que ha sido chévere, porque, porque ha logrado conectar muy bien, y porque, cuando, digamos, yo pongo el capítulo, yo he puesto dos capítulos, y cuando yo me pongo a mirar la reacción del grupo, están completamente puestos, les llama la atención que se anhelce, ay, mira, ese es el chorro que veo, ah, es que es eso, ah, es la plazoleta de los periodistas, donde está el, ese, no sé cómo se dice, es el Bolívar, de la plaza de los periodistas, frente al ICTES, entonces, es, es muy chévere, porque logra la conexión, ya después viene Hanaren, que es muy importante, pero, lo más importante es llevarlos hasta allá. Profesor, eh, tiene elementos en común esta serie, porque esta serie fue pensada, pues, para el canal Eureka, que es un canal de niños, niñas, adolescentes, tiene, eh, elementos que, digamos, facilitan la aproximación, a el tema de los regímenes políticos, tanto para un niño, como su hijo, como para un estudiante de ciencia política, por ejemplo. Claro, yo creo que esa es la, la gran virtud, ¿no? Y es que, el lenguaje es accesible, no, no tiene que ser, digamos, rocoso, especializado, sino que tiene esa vocación pedagógica, y en esa medida, digamos, la reacción que tenían mis, mis hijos, al pequeño le, le llamó la atención, los animales, está chiquito, ¿no? Pero la niña sí decía, que es más grande, que está en segundo de primaria, sí, llamaba, le llamaba la atención, digamos, esa forma en la que las palomas se ponían como bruscas, y encerraban en una cara, en la plaza de Bolívar, a los animales que les parecían, como es que dicen, feos y mugrosos, entonces, y que tienen, que tienen dientes, entonces, es fantástico, porque al niño pequeño, que no tiene una construcción teórica, lo va aproximando hacia un concepto fundamental, y al estudiante de ciencia política, de derecho, de sociología, o de cualquier carrera, que ya tiene un trasegar académico, le muestra, no solamente la trascendencia, y la necesidad del concepto, sino la forma de comunicarlo, y de explicarlo, porque en el fondo, pues si uno se queda en el lenguaje académico, el lenguaje académico, es un lenguaje específico, como un lenguaje privado, al interior de la universidad, al interior del colegio, y es un diálogo que no se comunica con la sociedad, y eso es un poco lo, digamos, como el gran problema de las universidades, ¿no? Que están como encapsuladas en sus saberes, pero el asunto no es demostrar en el CBLAC, qué tanto sé y qué tanto he producido, sino cómo puedo hacer, para incidir en mi contexto inmediato, porque pues sabemos un montón de cosas en ciencias sociales, como dice Boa Ben-Bresouza Santos, sabemos un montón de cosas, seguramente mucho más que en otras épocas, hemos acumulado mucho conocimiento, pero nuestras sociedades siguen siendo igual de injustas, igual de excluyentes, igual de violentas, entonces, ¿de qué sirve ese saber? Yo creo que recursos como estos, son una parte de la respuesta, de cómo todo ese saber teórico acumulado, sobre estas formas de gobierno, que muestra la serie de alfa, puede muy bien llegar a audiencias que no tienen necesariamente que tener, digamos, una formación académica, como decía una de mis profesoras en la Universidad Nacional, eso lo tiene que entender el profesor y el estudiante de la universidad, pero también decía ella, la tía Rosita y el tío Joaco, si lo entiende la tía Rosita y el tío Joaco, como lo entiendes tú, está perfecto. Pues profesor Omar Prieto, no nos queda sino reiterarle nuestra gratitud, a nombre del equipo de Eureka, de los creativos, de la productora, de Boris Abausa, y de cerca de 70 personas que trabajaron en la serie, nos decía él. A nombre de todos ellos, nuestro agradecimiento por haberse tomado el tiempo de escribirnos y aceptar esta invitación a conversar y a motivar a más personas a que vean la serie alfa, que ya está disponible en las redes y plataformas digitales de Capital y de Eureka, Sistema de Comunicación Pública de Bogotá. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien. Llegamos así al final de nuestra conversación de hoy, pero cuéntenos, ¿ustedes ya vieron la serie animada Alfa? ¿Les gustaría participar en el programa contándonos qué opiniones, comentarios, preguntas o sugerencias tienen frente a la serie o quizá de otros programas que estemos emitiendo por nuestras pantallas de televisión o quizá por nuestras redes y plataformas digitales? Pues es muy sencillo, nos escriben al correo electrónico defensoría arroba canalcapital.go.co y nosotros estaremos atentos para resolver todas sus inquietudes. Les reitero que la invitación es a que se animen a escribirnos y a que hagan parte de este programa que es de ustedes y para ustedes. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.